Y ahora les vamos a enseñar por qué el alcohol afecta la cabeza. Sí, es duro. Es terrible. Vean ustedes. Va a haber un botellazo. Va a haber un double cheeseburger. Botellazo. Botellazo. No, espérate, pelón. Vamos a hacerlo acá. No, hijo. Esto pinta muy mal. Con esto. Aunque ya me dio celso. Sí, sí. En la nuca parte. No, 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 no. Pero guau, eh, mis respetos. Es la cabeza más dura que he visto en mi vida. Bueno, en realidad es la segunda. Sí, sí, sí. Oh, bueno, ya. Adiós. Ahí, 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 ahí. Fuerte. ¡Ah!